No, no me canso de fumar Yo solo quiero volar Y sentirme bien relajado Dicen que lo verde es vida No, no me canso de fumar Yo solo quiero volar Y sentirme bien relajado Dicen que lo verde es vida No, no me canso de fumar Toda la puta semana Me la paso bien grifote Con toda mi pinche banda ¿A poco tú no guachas que la calle está caliente? Más por esta zona me respalda toda mi gente Viendo 420 al estilo delincuente Un fume para aquellos que se fueron de repente Aquí siguen bien presentes Represento la ribera Vamos para arriba con la rima callejera